Las TIC nos entretienen, nos informan y nos conectan al mundo de una manera única y divertida. Sin embargo, permitir que nuestras vidas dependan de ellas puede resultar nocivo para nuestra salud. Veamos. Pasar demasiado tiempo frente a tu pantalla puede provocar fatiga ocular, daños en tu postura, convertirte en alguien sedentario y hasta perder la noción del tiempo. Además, la dependencia excesiva podría hacerte un adicto a las TIC y transformar todas sus ventajas en verdaderos problemas. ¿Quieres evitarlo? Dedica más tiempo a leer textos impresos, realiza trabajos manuales, haz deporte, camina, juega, estudia en la biblioteca, toma cursos presenciales. No te quedes encerrado. Y si quieres aprender más sobre cómo evadir estos riesgos, puedes visitar tecnoadicciones.com, adicción-videojuegos.net o adiccioninternet.wordpress.com. Recuerda, un verdadero revolucionario debe hacer un uso responsable de las TIC. Solo así podrá sacarles el mayor provecho.